Bueno, acá estamos, ahí arrancando. Hola Ari, con la iglesia, buenos días a todos. Nos vamos conectando, buenos días. ¿Cómo andan gente? Buenas noches. Buenos días, más bien, buenas noches. Acá estamos en el lugar de trabajo, no llegué a casa. Estamos acá trabajando con el mar enfrente, esperando que se conecte. Hola Ale, ¿cómo andan todos? Acá estamos con colorcito el partido, esperando una buena charla que vamos a tener hoy con el señor Flavio. Hola José, Surga, qué lindo verte Angie, hola, saludos. Esperando acá que se vaya colocando todo. Que se conecte Flavio. Acá está un poquito fresco el clima. Un saliento norte, hola viejo, ¿cómo estás? Un saliento un poquito fresquito, pero todo bien. Hola madre, ¿cómo estás Florencia? Esperando, vamos sumando. A veces la gente tarda en conectarse, entonces se toman un poquito de tiempo. La noche está fresquita, pero lindo. No, pero no. Hacé el madre de María, no madre, no me lo pude hacer. La semana que viene en casa me lo hago. No, no. Hola Gonzo. Estamos acá, Lucas Pujol, un abrazo. Vamos tomando, está fresquito y ventito norte. Hola Lucas. No, pero aquí, ahí está, es lo que hay. Martín Magleán, un abrazo. Pupi Constantino, un abrazo a todos. Se van conectando a la gente y esperándolo a Flavio que se conecte para empezar esta linda charla. Acá estamos en el lugar de trabajo. Un abrazo, Gonzo. En el lugar de trabajo. No llegué a casa hoy, como estamos acá, con la Rochi. Esperando que se conecte, señor Flavio. Falta que... Y sí, vamos, sí. Pablito querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un abrazo grande a todos, Miramar. Hola Santi. Esperando acá el doctor, señor Flavio, que se conecte. A ver si lo enganchamos acá. Vamos viendo. Ahí está, ahí está. Flavio, hola. Me mandé la invitación. Sí. Sí. Me mandé la invitación. En vivo y en directo, porque generalmente me conecto con la gente antes. Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Vivian? ¿Cómo te va? Muy bien. Acá estoy en el lugar de trabajo. Tengo el mar ahí atrás. Pues no, siempre lo hago desde casa. Pero bueno, no llegué. Así que, acá están las bananas, el televisor, todo. Cuando hacemos las videoconexiones. ¿Cómo estás vos? Excelente. Con un poco de frío. Te escuchaba recién que decías, pero... Bueno, acá, pasándola de esta situación pandémica de la mejor manera posible. Que se pueda. ¿Estás en Chapa? ¿Estás en Chapa? ¿Vos vivís? ¿Estás en Chapa? ¿O estás en Maratata? Sí, yo vivo en Chapa. Sí, sí. En Chapa, qué bueno. ¿Por dónde? ¿Por una roca? ¿Por qué lugar? Más, sí, aproximadamente por ahí, sí. Esta feta. Sí, sí. Más para Cruz del Sur. Más para Cruz del Sur. Lindero con Marayui. Qué lindo, qué lindo lugar. Lo conocés al Tarco, me imagino que lo conocés al Tarco. Somos vecinos, claro que sí. Somos vecinos, claro que sí. Al hombre rubio, al loiro también. Buenos vecinos. Sí, buenos vecinos. Navio, vamos a empezar. Contanos un poco dónde naciste. Primero para poner un poquito, un poco sintéticamente, la biografía tuya, cómo empezás ahí, dónde naciste, y después vamos de a poquito a entrar el tema para charlar un poco, que la gente te vaya a conocer. Hay mucha gente que no te conoce. O sea, sos conocido para mucha gente, pero mucha gente por ahí que se conecta no sabe. Seguro, no. Ningún problema. Bueno, soy criado en la ciudad de Mar del Plata. Tengo 56 años. Mi padre era un médico pediatra de la ciudad de Mar del Plata que era de Buenos Aires, pero decidió como destino con mi madre vivir en la ciudad de Mar del Plata. Así que aquí me crié. No nací, o sea, nací en Buenos Aires en una clínica, pero enseguida, por alguna razón estaban ahí, bueno, y nací en la clínica, pero enseguida mis padres vinieron para acá, así que soy criado en la ciudad de Mar del Plata, hasta que después, bueno, mis viejos se separaron y mi madre decidió ir hacia Buenos Aires, obviamente conmigo. Pero bueno, al quedar papá en Mar del Plata siempre estuve muy, muy... como que me debatí en las dos ciudades, ¿no? Sí. Y bueno, y después, eso es como la primera parte de mi vida. Exacto. Después, bueno, en Buenos Aires pasó lo que pasó, me dediqué a la música y, bueno, ya es historia, ¿no? Hice armeros Cadillacs con mis amigos y antes un montón de proyectos de colegio secundario y cosas así, bueno. Y hasta acá sigo tocando en escenarios cuando la libertad no pandémica nos lo permite. Se permite. Ahora, perdón. Vos, cuando empezaste, rápido, cuando estabas en Buenos Aires, hasta que no te mudaste de vuelta a Mar del Plata, ¿no surfeabas o cuando estabas con los fabulosos surfeabas ya? ¿Vas a hacer skate? Hice las dos cosas, Juan, muy temprano. Allá por los 80, hice las dos cosas muy así, o sea, lo hice como que muy en una etapa como breve, pero anduve en skate y surfaba. Hasta que después por completo abandoné y como que la música me poseyó y bueno, y ahí quedé, ¿no? Y como que desvinculé completamente las tablas, tanto el skate como el mar. O sea, seguía mirando amigos que andaban en skate muchísimo, seguían mirando a los skaters. También a los surfistas, pero yo ya no me interesó. Yo hasta así de grande, de grande, grande, como 30 y pico, 40, me pegó como de nuevo, ¿no? Como dije, uy, loco, yo andaba en skate un poco, surfaba un poco y ya estoy grande y si no la hago ahora, se me va, ¿viste? Igual me reaprendí de cero. De nuevo, ¿no? Como a los 40, volví a la tabla, a la patineta, volví muy de cero, sobre todo en transición y aprendiendo y bueno, y lo mismo con el surfing. Ahí está, mirá. Está él ahí. Esto es en chapa, ¿no? ¿Esta foto es en chapa? Seguro que sí, no me acuerdo, pero puede ser que sí. Probablemente sí. Sí. Qué bueno. 99% que sí. Izquierda. Y tu vínculo con el surf, ¿por quién comienza? ¿Quién te metió en el agua? ¿Te metió en alguien o empezaste vos por tu cuenta hoy? No, sí, empecé por mi cuenta, ¿viste? Movilizado porque eras 80, ¿no? Me parece que surfing, skateboarding, este... Fui a Ángel, me acuerdo, al... Sí, al Shaper. A lo del Tano Antífora que después terminé. Era chico, bueno, primero empecé con un bodyboard. Primero empecé con un body, ¿viste? Enseguida el body me gustaba, pero enseguida dije, bueno, lo siento como que siento que tengo que ir hacia la tabla y vendo el body, te hablo en los 80, le vendo el body a Tatu, un skater legendario de la ciudad de Margarita, que ya éramos amigos. Te paso, muestro una foto ahí, una foto de haciendo skater, mirá que está ahí. Con ese dinero, con ese dinero que vendo el body, me veía lo del Tano Antífora, creo que era allá por Palucho, al fondo, si mal no recuerdo, alguna de las calles. Y me veía lo del Tano y no me alcanzaba para una tabla nueva, con los manguitos que había juntado y ya tenía usadas. Era buenísimo, era buenísimo saber que en esa época, en los 80, podía ser un Sergio del Tano donde había unas tablas de él nuevas, por supuesto, en stock. Y también usadas, era muy loco que hayas en stock. Bueno, entonces me llevo la que me alcanzó y bueno, y como te decía, ahí como arranqué y bueno, hacía lo que podía, hasta que después se me fue y lo que te conté. Mirá que le mandamos un saludo, me estoy viendo justo desde Colombia, Barranquilla, fans, René Leal, un abrazo grande, le mandamos ahí desde Colombia. Chulo también, el Chulo también está ahí, un beso el Chulo. Me contabas recién el inicio, bueno, del ser, y para ir contextualizando también, para ir empezando a meter también, porque me encanta una de las cosas que rescato, que ahora vamos a seguir hablando, pero es tu relación familiar, que me encanta. ¿Cuándo la conocés a Jenny? ¿Cuándo haces cuánto la conocés a Jenny, que es tu mujer? ¿Dónde empieza? ¿Hace cuánto? Bien, bueno, mi mujer es mexicana, la madre de mis hijos, pero vos fíjate qué loco, curiosamente la conocí acá en Mar del Plata. Ella estaba, ella era escaladora, o sea, de montañas obviamente, había venido a escalar a la Argentina, como venía muy del calor, porque bueno, México no hay muy del calor, no se halló mucho con las temperaturas de ciertos, de ciertos picos, ¿no?, de la Argentina, y enseguida como que, bueno, en la escalada, en el viaje de escalada, conoce unas personas que le proponen de Mar del Plata, que le proponen un trabajo, le dicen que iban a poner un lugar en Mar del Plata, que fue el Coyote, hace muchos años, que todavía dura, digamos, el lugar, pero fue como el momento que iniciaba, ¿no? Bueno, y se vieron, le ofrecieron, le dijeron, mirá, Mar del Plata, temporada, esto, te copás, tenés, y se enganchó, ¿viste? Ella era medio así de escalares de mochila, ¿viste? A laburar, vamos y viajar, y bueno, entonces se enganchó, y así la conocí acá, y bueno, y son ya como veintipico de años, ¿no?, que iniciamos una relación, y que perdure, 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 somos familia, somos un core así, apretado, ¿viste? En los noventa la conociste más o menos, ahí, la década del noventa. Claro, claro, si mis hijos tienen, claro, en el noventa y cinco, sí, el más grande, ¿cuánto tiene el más grande? Veintitrés se acaba de cumplir ahora en agosto, veintidós tiene el del medio, y Coqui que tiene dieciséis. Así que bueno, hace veintipico años que estamos felizmente unidos, empezados, y acá estamos. Contame, contame, ¿tus hijos los empezaste a meter al mar de chicos o no, o comenzaron de grandes tus hijos para empezar a charlar de la familia con el ser? ¿Cómo empiezan eso ya? De chicos, de muy chicos, primer vínculo, todavía no estábamos viviendo Mar del Trata, todavía vivíamos en Buenos Aires, así. Primer vínculo con el skate, obviamente, y enseguida, cuando veníamos a Mar del Trata, era, bueno, al surfing, ¿no? Conectaron enseguida con el surfing, primero con el skate, como te decían y hablar. Teníamos una rampa en casa que la usábamos mucho, y después, bueno, acá, en Luna Roja, empezaron a tomar clases. Me acuerdo que en esa época estaba el Foquita Conti, un amigazo, Big Rider Zarpado, que ahora está, viste, suele estar en Chile, viste, allá en aquellos lugares de horas grandes. Y, ¿cómo lo llama? El Foquita Conti, bueno, justo ocurrió que en esa temporada, para más o menos dar tu unidad, Coqui tiene dieciséis, en esa época tendría, tenía cinco años, mis hijos tendrían diez, doce, empezaron a tomar clases con un lujo, un lujo con el Foquita Conti. Esperamos ahí, un minutito. No sé si se colga. Vamos a esperar. Ahí se colgó. Es lo lindo de hacer el vivo, viste, es lo que tiene que pasar, no pasa nada. Es así, viste. Y estaba con el Foquita Conti, empezaron a, con el Foquita, andan por Pichilemos, ¿no? Ahí dice, andan por Pichilemos, sí. ¿Dónde es que está el Foca? No sé, puede ser que, sí, bueno, pero ahí está. Se tiran unos olones, locos, viste, el Foca es tremendo, viste. Bueno, como en la aguja. En la aguja, en la aguja, creo también estuvo mucho, con el Foca me parece que en Arica, en el norte de Chile, mucho. Ahí está, ahí está en el Foca, en Arica. Ahí quedó, ahí quedó, después de moverme, ahí quedó. Pero siempre vuelve a Mar del Plata. Ese verano, ese verano, ese verano, aquel verano que te digo que mi hija tenía 5 años, fue justo, que coincidió, que hizo temporada, hizo, dio clases, y Coqui tuvo la suerte de poder empezar, pero después continuó con varios, ¿no? Profesores, instructores de surf, amigos y divinos, pero ahí comenzó. Yo te escucho, ¿eh? Sí, escuchá una cosa, y tus hijos, Coqui empezó, y tus hijos empezaron en el más grande, o la primera que empezó fue Coqui, a surgir. No, digamos, todos empezaron paralelamente, lo que pasa es, bueno, en las edades, ¿no? Coqui tenía 5 y ellos tenían 10, 14, 12, viste. Ahí fue que empezaron, y bueno, ahí quedaron enganchados. Venían del skate, viste, andaban fuerte, andaban lindo, y siguen andando, les gusta. Sí, yo te veo que, yo veo a veces fotos tuyas, porque no ahora, pero sé que he visto a Coco, porque también estoy ligado con el surf de cierta manera, y he visto haciendo ahí los half ahí en Chava, tirando maniobras ahí, con el Tarco, que es otro personaje también conocido, que les encanta el half, así que, y aparte, hacen música, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero quiero que me cuentes, hablando que estamos del surf, del mundial, porque yo sé que sos bastante fan, te has metido mucho con el tema por un poco, te has metido, de hunting, de la experiencia, esto fue el año pasado, si no me equivoco, ¿no? En el último mundial. Ay, qué buena foto, qué buena foto, mira. Muniz, Freddy, Torto, en el cuervo, que me dijo que te mandaron un abrazo grande, Darío, y que te manda saludos, eres tu hijo. Esto lo fue en el 2019, el año pasado, ¿no? Sí, antes de tantas veces. Tal cual, mundial de surf junior, ISA, Huntington Beach, California. Huntington, hubo dos mundiales que se repitieron, se repitió el lugar, ¿no es cierto? Que fue, o sea, dos veces seguidas, 18 y 19 fue California. Algo muy usual, ¿viste? Porque por lo que yo tenía entendido que iban, bueno, como todos los deportes, los mundiales iban como cambiando, ¿no? Koki empezó cuando tenía 14 años, empezó representando orgullosamente la Celeste y Blanca, con 14 años, integró el equipo del 2018 en Japón. Fuimos a Hyuga, fuimos a Japón por primera vez, ese fue su primer mundial. Después, ya te digo, los dos mundiales siguientes que correspondieron al mismo lugar, se repitió el lugar en Huntington Beach, California. Sí. ¿Cuál es la sensación de ver a tu hija representando a Argentina? Porque yo sé que sos fanático, como hincha de fútbol, porque te pedís con el buzo ahí de boca, porque en Argentina tenemos... ¿Cómo es ver a tu hija representando, porque sé que te has metido mucho con la ISA, ver a tu hija representando a Argentina? Quiero que me cuentes tu sensación. No, bueno, imagínate que, qué sé yo, es un orgullo indescriptible, ¿no? Representar a la Celeste y Blanca en cualquier orden, en cualquier estrato, es algo realmente muy, supongo, para cualquier papá o para cualquier persona que le toque el honor y el privilegio de representar un país. En este caso, a la Celeste y Blanca, es un orgullo muy lindo, ¿viste? Y bueno, lo sabemos bien, que el surf es un deporte individualista, pero bueno, en este caso la ISA hizo este formato de equipos, donde bueno, hay un momento de integración, están los Open, está el Mundial Open también, pero en este caso me tocó solamente conocer el Junior, y es lindo esa cosa de equipo, ¿viste? El desfile, la bandera adelante, y es un orgullo, ¿viste? Que es una fiesta hermosa también, ¿no? Que vale la pena como disfrutarla y ver todos los equipos, ¿no? Que se están presentando y que están haciendo unas cosas increíbles, sobre todo las potencias, ¿no? Ver Hawái, ¿viste? Qué sé yo, Japón mismo, Japón son así kamikazes, ¿viste? La están haciendo un tolado, ¿no? Las líneas poderosamente surfistas así increíbles, bueno, y muy interesante, muy lindo, la verdad que una grata experiencia, que estoy muy agradecido y muy honrado de poder haber participado. Yo sé que sos muy patriota, y recalco, uniendo a lo que vos decís, me hiciste recordar, lo hablábamos con Nacho Bundelsen cuando le hice, charlamos hace dos o tres semanas atrás, le recalco lo mismo que vos, el espíritu de equipo que hay entre todos, cómo entrenan juntos y eso también motiva, porque en un deporte tan individual, en definitiva, ¿viste? A veces tenés que tener cabeza, entonces que tiren todos para el mismo lado, es buenísimo. Aparte creo que une, porque en cierto punto también el surf, yo creo que en definitiva también la competencia, siempre tengo el surf para disfrutar y para divertir, entonces la competencia a veces te saca un poco de ese foco, el equipo calculo que ayuda también a cohesionar, me parece. Estoy 100%, 1000% de acuerdo contigo, sin lugar a dudas. Yo te voy a confesar una cosa, a mí el surf de competencia en sí, no tengo nada en contra, es interesante, es un tema muy interesante de ponerlo con una mesa como para hablarlo, está el que está completamente en contra, está el que le gusta y lo hace, yo estoy en una posición donde, te soy muy honesto, yo acompaño a mi hija, porque a ella le gusta y lo hace, y así estoy para contenerla y acompañarla. A mí me pasa, es gracioso, porque muchos padres, por ejemplo, vinculados a la competencia de surf, o amigos, me dicen, che, ¿viste el campeonato tal que pasó el otro día? Bueno, cuando existían los campeonatos. Me dicen, ¿viste la ola de tal? No, la verdad que no. Yo veo mucho surf, pero yo veo mucho free surf. O sea, veo videos de, a mí me gusta el longboard y veo free surfer, ¿viste? Videos colgados, colgados de free surfing donde no hay 15 minutos. Bueno, pero por otro lado, respeto muchísimo, o sea, me parece interesante como que haya gente que le considera que es una herejía la competencia. Después está el que compite, entonces dice, no, bueno, dénnoslo a su lugar. Y viste, yo me pongo un buen en medio en el sentido de decir, bueno, viste, a ver. Hay una finalista, digamos. Al que le guste que lo haga, yo no tengo nada en contra de eso. Posta que, la verdad que a mí me gusta ver free surfing, y es el 90% de los videos de surf que veo es de eso. No veo un campeonato, pero a mi hija sí la apoyo. Y bueno, a ella le gusta y ahí estoy, loco, ¿qué voy a hacer? Me hace feliz. Mientras, claro, tu opción de compadre, tu punto de vista es lógico. Vos apoyás a tu hija 100% en lo que ella decía, ¿eh? No, no lo compitas porque seamos free. Claro. Si te gusta hacerlo y... Ella viene del skate, ¿viste? En el skate la competencia está como configurada como una convivencia, ¿entendés? Exactamente. Entonces, hay como una buena energía, buena onda. El surf es un poco más serio, ¿viste? En ese sentido. Ella venía como de competir de skate y era muy una convivencia, ¿viste? Conocerse. Creo que el skater compite contra el truco. El surfista no. El surfista compite contra el otro que está al lado, ¿viste? O sea, te puedo cagar la ola, te la voy a cagar porque necesito 15 minutos. O marcar, hacer una marcación, todas esas cosas. Estratégicamente necesito 15 minutos para robarte la ola que era buena, por él, de ese hit. El skater, con esto no quiero decir ni que sean unos mejores otros para nada. O sea, que son simplemente una característica que yo veo. El skater a mí me da la sensación que compite contra el truco, no contra el otro. Entonces, cuando un skater logra un truco, todos, pa, pa, ¿viste? Golpeando. Están todos contentos. No lo veo, el surfista, ¿viste? Es como, qué buena ola hizo este. Pero bueno, está bien, ¿eh? Hay todo un folclore. Es como un fútbol 5-5. Pasan cosas, ¿viste? Golpe el cabezazo, el pecheo con otro. Exacto. Cada deporte tiene su fricción, que es natural. Lo que decís, es parte del deporte en sí. Lo que te genera un poco es, uno lo ve desde el punto de vista que ha mamado el surf, el espíritu. Digo, las generaciones por ahí de nosotros. Yo por ahí tengo 10 años menos que vos, pero crecí con esa... Es como que, por ahí la competencia, te rompe un poco el espíritu esencial del disfrute. Pero bueno, también uno reconoce, yo trabajo como instructor, hoy me permite la evolución del surf. Y el marketing que tiene el surf, hoy me permite a mí vivir del surf. Entonces, es una línea fina. O sea, tengo que entender que suma, pero bueno, como todo, también el marketing a veces distorsiona la imagen del surf. Pero bueno, son cosas, y creo que ahí el trabajo, creo que es, en uno que tiene el espíritu, tratar de mantener esa línea y que la gente no se pierda, nunca que entender que el surf disfrute, y si está la competencia, apoyarla, pero que la competencia no rompa el espíritu del deporte en sí, que es disfrutar y superarte a vos mismo y disfrutar a otro lado, ¿no? Sin lugar a dudas, coincido plenamente contigo. Es un debate bastante largo y muy interesante. Como te decía, yo mirá, en un momento tenía un programa de radio, hace aproximadamente menos de un año atrás, en Metro Mar del Plata, y justamente yo quería hacer, viste, cuando fue todo este tema de las Olimpiadas, cuando el surf ingresa a las Olimpiadas y el skateboard, yo quería hacer una mesa, viste, y quería como seleccionar, a ver, los que están, viste, obviamente a favor, los que estaban completamente en contra, que lo consideraban la herejía de la impureza total de lo que estos deportes tan libres y tan antraculturales y hermosos. Entonces, bueno, viste, entonces me parecía muy interesante hacer una mesa, y mi opinión, o mi punto de vista iba a ser ese, como que decía, a ver, a ver, no me vuelve loco, pero, digamos, al que quieras competir y ser olímpico, déjenlo, digamos, no, porque es una mierda, eso no puede ocurrir, déjalo, qué sé yo, mirá otro canal, a mí me pasa eso, entendés, como que, digo, qué sé yo, no sé si voy a ver la Olimpiada, pero tiene derecho el que le gusta eso, y está, y no minimiza, y es como otro canal, se entiende, pero queda raro lo que vos dijiste, me parece que, me parece que estas, estos son deportes que trascienden el deporte, justamente, no por la redundancia, surgen de la naturaleza, es como el montañista, viste, hay algo más, acá hay algo más, sin subestimar a los otros deportes, son como más espirituales, ojo que el skater, viste, logra como de lo urbano, de la ciudad, de la rutina, del cemento, de la cotidianidad, de golpe ves un skater, yo veo un skater haciendo un truco, en una, en una, en un edificio público, por ejemplo, en la ciudad, en una, en una, en una escalera, o en una baranda, y yo digo, gracias, qué maravilla que estás ahí, hay gente que nos gusta eso, hay gente que dice, eh, loco, eh, levántalo, salí ahí, pibe, o te voy a llamar a la policía, porque hay gente que le molesta que ciertas personas sean felices con poco, poco, ¿entendés? Totalmente poco. Me da esa sensación a mí. Es, 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 es envidia, no lo hacen intencionalmente, pero yo creo que a veces a la gente le pasa eso, cuando ve que, le gustaría poder estar en esa situación, y la bronca inconsciente de no poder hacerlo, se trasunta en, no, todo lo contrario. Tal cual, tal cual, tal cual, pero bueno, así ocurre. Yo agradezco a que un skater esté en la ciudad haciendo cosas, y si estoy, por ejemplo, no sé, ponerle caminando, haciendo un trámite, me quedo ahí, me vuelvo un rato a mirar y digo, gracias, o sea, no se lo digo directo, pero, pero, ¿entendés? O bueno, cuando voy a ver amigos, digo, qué hermoso que este chabón está convirtiendo la ciudad en algo surrealista, en arte, y bueno, de golpe yo me quedo mirando fascinado, y quiero aplaudir, y viene un, viste, viene un, un, un policía, o no sé, o una seguridad, o una persona que dice, eh, Loco, andate acá, vándalo, y no son vándalos, son skaters, ¿entés? Un vándalo, se dañe algo por maldad, este... Exactamente, si me dicen que se ponen a romper las cosas, y a romper, pero si están utilizando a un miembro, aparte no es que se tiran contra la baranda a romperla, es deslizar sobre la baranda. No pasa nada, bueno, pero es, es, es hermoso, y parte del folclore también, he acompañado a amigos, viste, fotógrafos que se ponen escondidos, viste, el skater sabe que tiene una, una tirada sola, one shot, viste, pum, una tirada sola, viste, entonces, viste, el, mi amigo, el fotógrafo, viste, bueno, vos hacéis que estás esperando el colectivo, mirá para otro lado, viste, banco, escalera de un banco, viste, y, viste, y el skater sabe que tiene un tirada muy emocionante, y después todos salimos corriendo, viste, porque el, el de seguridad vio, y bueno, y no, vive, no, y es, es lindo, es otra actividad, y no, y no, y realmente no hacen nada malo, pero bueno, es parte del folclore de la vida misma nuestra. Flavio, hablando de, hablabas de la palabra arte y todo esto, quiero que me cuentes un poquito de lo que es el, el surf, al margen de, con tus hijos, obviamente sos parte de los favoritos, ¿cómo es el tema de la música con tus hijos? Eso es lo que quiero que me cuentes, ¿qué se siente, aparte de compartir el surf, la música con tus hijos? Eso es algo que, que sé que tocas con, con todos tus hijos, has armado la banda. Claro, bueno, sí, este, tal cual, es, ese, es muy, es muy emocionante poder compartir con ellos tantas cosas que, que, que me gustan y que nos gustan, y que yo obligué a que les guste, que simplemente lo tomaron, lo adoptaron por, por añadidura del corazón, como ser música, surfing, el headboarding, y ellos me enseñan a mí, porque yo soy el cornalo de la familia, ¿viste? Yo se los mostré, ¿entendés? Yo les dije, mirá, mirá, esto es, esto es surf, esto es skate, pero ustedes lo van a hacer mejor que yo, porque yo me colgué, no lo hice nunca más, reaprendí de grande, y bueno, y a, y a, y a eso, en esa, en esa, limitación me encuentro, pero feliz de la vida, entonces ellos me enseñan, me dicen, papá, rimá mejor, viste, agarrá más olas, o, e, y, y, y me fascina, y en la música, obviamente, bueno, tenemos diferentes proyectos musicales, Sotana es uno que lidera a Jay, mi hijo, que es de lo que más me gusta hoy en día, o me gustaba hasta que me permitían tocar, nos permitían tocar, este, Sotana, que es una banda bastante pesada, de Graincore, y, bueno, me gusta muchísimo tocar en Sotana, y cuando vamos a Mar del Plata, o en Miramar, o, bueno, en las ciudades donde hayamos tocado, y, y el vínculo que se, que relacionamos con otras bandas, o de hardcore, o de trash metal, eh, me gustó mucho, nada que ver con lo que hacías con los fabulosos, otro tipo de estilo musical. Sí, tal cual, pero bueno, yo quiero estar todo, yo soy como un niño que quiere jugar con la música, soy como un niño que quiere jugar con todos sus, con todos los matices, ¿viste? Es como la solita. Y, y, y bueno, y, y la verdad que, la verdad que, bueno, y después con mi banda solista, que son ellos mismos también, cuando, no sé, eh, digo, extraño mucho tocar, ¿viste? Me hablás de, extraño, la verdad que extraño muchísimo tocar en vivo, el, 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 el estar con la gente, y extraño, y sobre todo extraño lo que estuve haciendo en los últimos años, que no es tocar en estadios enormes con los Cadillacs, sino tocar con mis hijos en la Biblioteca Perrier, o en la, o en la Biblioteca Popular, o en, en, allá en, en Don Ramón, en, en, en Miramar, en Ramón Bar, perdón, en Miramar, eh, 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 cargar la camioneta, viste, con, con el ampli de bajo, el ampli de, eh, la guitarra, el bajo, decir, vamos a tocar, viste, caer, viste, caer, con otras bandas locales, amigos, eh, la gente ahí, viste, acá, acá, viste, así, eh, y, lo extraño mucho, eh, lo extraño, la verdad que es algo que extraño muchísimo, y deseo que pronto, eh, vuelva esto a, a mejorar para todos, la situación psicosocial, pandémica que estamos viviendo, tan preocupante, pero, bueno, extraño mucho tocar, me hablás de tocar y me, 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 viste, ya no aguanto más tocar por acá, ya la hice, toqué, toqué, toqué online, viste, buenísimo, quiero, quiero transpirar, loco, quiero ver a un chabón ahí en la primera fila, este, quiero tocar para 10, 20 personas, 50, 100, los que, los que quieran. Flavio, me encanta, me encanta oírte, te escucho, y aparte la pasión, el espíritu, y se nota que tus hijos, obviamente, maman, porque se nota que no es impuesto, o sea, siempre digo que para los padres, yo no soy, pero, de a mañana aprendí, es, cuando vos imponés, se rájamelo, vos se lo has demostrado, la mejor manera de transmitir a tu hijo, si quieres que haga ganar, con el ejemplo, y creo que lo has hecho, cómo sentís la música, cómo sentís el ser, cómo has sentido el skate, por cómo te oigo, te escucho, y realmente, es natural, se da por transitividad que tus hijos hagan eso, y creo que eso es lo que más te llena, porque, en definitiva, es lo que te gustaría que hiciera, pero, al no imponerlo, mostrando con el amor que lo haces, ahí está el mensaje, ahí ya pasa automáticamente, y hablando, porque te veo que sé, que tenés ese corazón, me gustaría que ahora que me toques un poco, vamos a un poquito, a profundizar un poco, dentro de lo que es la beta del surf, ¿no?, porque también este espacio, que siempre con Ariel lo dije, también mostrar un poco, aparte del surf, toda la parte de atrás, el background, de cada historia que me encanta, lo de escribir libros, yo quiero que me cuentes de escribir libros, y un poco sé que también haces trabajo social también, pero me gustaría que antes, de hablar de eso, que me cuentes de los libros que escribiste, que, por lo menos acá tengo dos, que has escrito, veo una foto acá, Máquina de Matar Pájaros y Surfer Calaveras, pero, al margen de esto, que me cuentes un poco, ¿qué es esto de escribir?, que me cuentes un poco esto, ¿cuándo te surgió?, ¿hace cuánto?, imagino que sos compositor, pero bueno, naturalmente, se dio. Bien, 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 este, gracias por la pregunta, justamente, mirá, toda esta situación de confinamiento, pandémica, me agarró, terminando el sexto libro, que debe estar por salir, cuando todo esto más o menos libere, octubre, noviembre, diciembre, quién sabe, los dioses del Olimpo, cuándo esto ocurra, pero bueno, básicamente estoy terminando mi sexto libro, me gusta mucho escribir, soy un ignorante en materia de, en materia, digamos, académica de cómo escribir, pero bueno, leo mucho, he leído muchísimo, me gusta mucho leer, me doy, me tomo mi tiempo para leer, y me gusta escribir, sobre todo lo que más me gusta escribir es de terror, o sea, soy un amante del terror, de las películas, del cine de terror, de los ochentas, de los setentas, de los sesentas, ese terror más naif, pero oscuro al mismo tiempo, el terror clase B, el gore, y todo eso, digamos, ese cine que tanto me gusta, es el 99,9% de las películas que veo son de terror, me encanta, es como una fascina. Alfred Kitch, Kitch, los pájaros, me viene a la cabeza eso. Bueno, eso es un poco más de buena idea intelectual, ¿no es cierto? Me gustan más porquerías, más trash, me gustan películas más porquerías, ¿viste? De los ochenta, más, más, este... Poltergeist, una cosa así, Poltergeist, una cosa así. Cine clase B, ¿viste? Hay un cine clase B, hay un cine clase B que es muy interesante, y eso a mí me influye muchísimo a la hora de escribir. Y trato como de... y un montón de autores, por supuesto, Lovecraft, Poe, y qué sé yo, y tantos otros, y el rock, mucho rock, escribiendo, y todo eso, a la hora de escribir, me motive, es una gran influencia, y trato como de ponerlo en situaciones como de la vida cotidiana nuestra, ¿no? O sea, por ejemplo, mucho en la costa, en situaciones en Mar del Plata, aquellos vampiros en Mar del Plata, bueno, en... no sé, me gusta y me... y qué sé yo, este... la verdad que ahora estoy contento, el sexto libro que te decía que está por salir, es un libro más bien de pensamientos, es de textos, se abstrae un poco de lo que te decía que a mí me gusta, el terror, la ficción terrorífica a la hora de escribir, trash, ¿viste? punk, pero ficción terrorífica, este libro se abstrae un poco y tiene un poco más de... a ver, no me quiero animar a decir la palabra ensayos, porque es algo muy académico, pero tiene algo de ensayos, de textos, ¿viste? De cires, pensamientos, contradicciones, es aciertos y desaciertos de cosas que voy pensando y las fui escribiendo, y allá va, bueno, cuando salga, ¿no? Ahora en, qué sé yo, en octubre, noviembre, diciembre, qué sé yo, si es que el mundo vive todavía. Un poquitito más, digamos, sería un poquitito más filosófico, digamos, ¿no? El terror es más under, y acá ya te empezás a tirar para un lado más de lo que era la vida, no digamos, más espiritual en el sentido de algo más que pueda alejar por ahí un poquito más de una visión de lo que uno piensa o esas cosas, está bueno desde ese lado, me imagino, calculo que debe ser con ese objetivo. Ahí va, es más filosófico, pero como no soy filósofo, yo no quería poner la palabra, esto es una filosofía más trash metal, más punk, ¿viste? Pero por ahí va, por ahí va el próximo libro. Y hablando un poco de eso, contame, yo sé que sos una persona que hace mucho, me ayudás mucho con muchas cosas, me contaba, hablando con él, que sos de rescatar mascotas de la calle, perros abandonados, que me cuentes un poco esas cosas, cómo surgen, hace cuánto lo haces, esas cosas, mostrar que por ahí la gente no tiene ni idea, que muestra también un perfil más humano de lo que es el amar, la naturaleza, que sé que la llevase la sangre. Gracias. Que me cuentes un poco de eso. Bien, bueno, tiene que ver con que yo me di cuenta que hay que ayudar al que ayuda, ¿viste? Vivimos en una situación, vivimos en una situación complicada, muy complicada económicamente, socialmente, bueno, ni hablar con la pandemia, y hay gente en un estado de emergencia importante. Entonces, creo que hay que ayudar, o sea, a veces hay un canal directo donde ayudar, pero hay gente que está, hay gente que está en el frente de la trinchera, ¿viste? En el frente de combate, ayudando, ¿no? No peleando, sino ayudando, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que había que ayudar, ayudemos al que ayuda, ¿viste? Entonces digo, bueno, a ver, hay que, ya antes de la pandemia veníamos tocando en la Binoteca Perrier, estábamos haciendo un show con otras bandas de punk rock de la ciudad de Mar del Plata, y de otras ciudades, como Miramar y otras ciudades, y veníamos haciendo shows cuya entrada era un alimento no perecedero para destinar algún merendero o algún comedor para gente, para asistencia social. Bueno, eso se cortó enseguida, digamos, por producto de esta situación de confinamiento de la pandemia, y hace poco hicimos una colecta, digo, ¿cómo hacemos desde acá, viste, con esto, con la porquería digital, ¿cómo hacemos para hacer otra? Y bueno, con un amigo que es un bajista, es un maestro de escuela y bajista de una banda punk que se llama Cristian, y es un maestro de escuela de primaria, un ser humano hermoso que está muy vinculado a la solidaridad. Hace poco hicimos una colecta para mi cumpleaños, cumplí 56 años el 26 de julio, y pedí un regalo, loco, dije, a ver, viste, el que quiera, el que guste, el que pueda, si me quieren regalar algo para mi cumpleaños, quiero que me regalen, si pueden, y si quieren, el valor de un ladrillo a peso argentino, que eran 30 P en ese momento, y tuvimos una colecta increíble, viste, que era todo para un merendero que se llama Los Chicos del Fondo, que es de acá, del oeste, el barrio autódromo de la ciudad de Mar del Plata, y que estaban cocinando y atendiendo gente en situación de calle, en una casilla de madera, muy frágil, pero bueno, levantada con todo el cariño, con todo el pulmón, y ahora están, y hoy justo, mirá, postí en mi Instagram, lo podés ver, ya van las paredes, viste, con los ladrillos que compraban, y hay gente que me pone muy, muy feliz. Pero no es el mérito mío, viste, el mérito es de ellos, el mérito es el que está día a día en la trinchera, viste, atendiendo esas mamás que cocinan, el albañil que está levantando esa pared, viste, ese es el mérito de que está todos los días asistiendo al que más necesita, mis respetos totales, viste, así que ayudemos al que ayuda, esa es una buena forma de hacerla, viste. Y eso no me hace mejor persona, simplemente más persona. Es como algo que todos podemos darnos cuenta que se puede ayudar a alguien que está al lado, que ayuda a otros, y que hace una ayuda mucho más interesante y más aguda, ¿no? Exactamente. Pero hay que rescatar, y lo bueno, rescatar de la gente que tiene por ahí el alcance que tenés vos, porque también hablar de vos, al margen de eso, porque soy como vos también, creo que pienso, opino, pienso como vos, uno puede tener todo, pero en definitiva, si uno tiene esa facilidad de llegar a la gente y tiene esa compasión, o entender que otros están en una situación, es usar esa energía, si yo puedo ayudar, ayudar a otro, para que, usar mi fama y todo, para mover a esa gente que me sigue, para que, mostrar que, que lo que ayuda es estar con el otro, ¿no? en definitiva. Y que somos todos iguales, porque a mí me toca a vos, y a mí me toca a mí, es así, la realidad es esa. Así es. Nadie está por encima de nada. Como te decía, mis respetos, y me saco, me saco la gorra ante la gente que hace merenderos, todos los días, comedores, merenderos, que reciben gente, mamás que, que cocinan, como te digo, la verdad que, es, es, en un mundo tan complicado, tan complejo, es hermoso que exista gente así. Mis respetos, y mi agradecimiento grande hacia ellos, que existen. Y bueno, los hay, y creo que, tu mayor respeto y agradecimiento, es todo lo que haces, y ahí se le va a mostrar, que creo que la gente, realmente, te lo, te lo súper, te lo súper valora. Me gustaría, también, que me cuentes un poco, la nombraste, la nombramos al principio, pero que, para ir yendo un poquito más, la parte final, nos quedan todavía 15 minutos, pero me gustaría, ahora no, viste, porque siempre a veces termino las charlas, muy justas, que me empieces a hablar, de Jenny, y qué significa Jenny en tu vida, que le des un poquito a la familia, porque me encanta, te escucho hablar, y también, me gusta a mí mucho, rescatar el tema de la familia, porque soy el mayor de nueve, también, gracias a Estados Unidos, una familia muy unida, y creo que el valor de la familia se está perdiendo, y que una persona como vos, con el alcance que tenés, que lo pongas y ver, con el deporte tan saludable, me parece que, no hay nada más lindo que oír a alguien como vos, con el deporte, con la música, con todo, hablar de tu mujer, y que me cuentes un poco de eso, me gustaría darme un poco de hincapié eso, en la parte final. Bueno, muchas gracias, y te felicito, que seas de una familia numerosa, y muy unida, todo, no sé, todo tal vez proviene de, mi infancia, fue muy solitaria, me crié como hijo único, enseguida sobrevivieron separaciones, abandonos, muertes, como todo el mundo le ocurre, vivimos y morimos, es así, en la vida, y eso tal vez, toda esa situación de, que me tocó vivir como hijo, y como niño, como joven, de separaciones, de abandono, una familia disfuncional, una familia, un proyecto de familia que se cae, se desvanece, tal vez todo eso yo agradezco, que inevitablemente haya sido así, porque eso me forjó, una pasión, enorme, a aferrarme a mi proyecto familiar, que es mi esposa, a mis hijos, pero claro, uno a veces no tiene, las redes, del destino, para manejar, decir, bueno, ahora sí, voy a hacer una familia, va a ser un éxito, mis viejos habrán pensado, lo mismo, y no funcionó, y todo se desmoronó, bueno, pero ese desmoronamiento, muchas veces sirve, de nervio motor, y eso hizo, que yo me aferrase muchísimo, a mi familia, por suerte funcionó, porque a veces las cosas, no salen como uno quisiera, lamentablemente, y creo que mi esposa lo mismo, mi esposa tiene una, una, una juventud complicada, en México, una familia hermosa, pero una situación de vida, también complicada, quién no, quién más, quién no, como decía un terapeuta, quién, quién menos, todos tenemos agujeros, de distintos, totalmente, todos, cuando esos agujeros, cuando esos agujeros, te llevan así a una instancia, no, bueno, entonces, digamos, mi esposa con una vida, complicada, por un lado, y la mía, también, de familias disfuncionales, hizo que, hizo que nos, nos, aferrásemos muchísimo, al proyecto familiar, y bueno, felizmente funcionó, porque por más que nosotros, nos aferrásemos, si no funciona, no funciona, y bueno, y se hubiera roto, no se rompió, y, para mí, es como la clave, digamos, no hay, no hay, no hay, no hay una, no hay un manual, del buen padre, del buen hijo, del buen ser humano, pero hay, hay como una, hay una clave, que es compartir, viste, y si, y si, naturalmente te sale, lo de compartir, si te gusta, no por obligación, yo no me tengo que escapar, por ejemplo, uy, me escapo, viste, con los muchachos, un rato al villar, para dejar a la bruja, a los pibes, no, 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 a mí me gusta estar con ellos, o sea, ellos son mis, ellos son mis amigos, mi todo, o sea, con ellos puedo tocar rock and roll, con ellos puedo surfar, con ellos puedo andar en skate, ellos me enseñan a hacerlo, porque soy malísimo, pero no importa, ellos me enseñan, compartir es la clave, con aciertos, con desaciertos, seguro sí, estoy lleno de contradicciones, estoy, no me gusta cuando me dicen que soy un ejemplo, porque no soy un ejemplo de nada, si me conocieran a fondo, se abrigan que no soy ningún ejemplo, soy un ser humano, con un montón de errores, de contradicciones, pero también de acierto, y creo que, creo que lo bueno de todo, es intentar compartir, que a veces es un intento, que puede quedar fallido, pero ya intentarlo, compartir, con quien se te ocurra, la clave, la llave, es compartir, y agradecer, loco, ser agradecido, ser gracias, gracias a vos por este espacio, gracias a los pibes que tiran, pero agradecer de verdad, no de falsa modestia, ser agradecido, levantarse y decir, gracias loco, por respirar hoy, que mañana me puedo morir, porque me voy a morir, en algún momento, todos nos vamos a morir, entonces gracias por estar vivos, gracias por, y gracias por, por, por eso, viste, entonces agradecer, y compartir, no te hace mejor persona, no te hace ejemplo de nada, no, pero por lo menos, te mejora un poco la vida, me encanta lo que decís, es compartir, y te lo traigo, a pesar de que soy mayor de nueve, y lo hago rápido, para que, porque, al ser mayor de nueve, uno se encierra, uno se encierra un poco, yo soy mayor, mirá, nunca tomé droga, ni nada, pero no, somos dos, no, si voy a ser mejor, no, me pasa eso, me encerré mucho, y bueno, en este momento estoy, en un momento de mi vida, madurando también, porque me encerré, y a veces cuesta, salir del cielo, y compartir, y la palabra que decís vos, por más que uno sea bueno, y tenga buen espíritu, si uno no comparte, en definitiva, queda, atrapado, en ese, en ese dolor del pasado, y no sirve de nada, así que, rescato mucho lo que decís, del compartir, porque en definitiva, si no compartimos, somos seres sociales, si no compartimos, creo que la vida no tiene mi sabor, si lo compartimos. Ojo que cuando lo digo, me lo digo a mí también, porque es muy fácil hablar, y seamos buenos, todo de acá para acá, es fácil, pero después, estamos llenos, es importante saber, que estamos llenos de todo, o sea, tenemos bondades, tenemos miserias, tenemos envidias, tenemos resentimientos, tenemos momentos generosos, lo bueno es, tratar de detectarlos, y tratar de atenuar, lo menos posible, esos momentos de resentimiento, de envidia, de recelo, de mezquindad, porque todos tenemos todo, no es que no lo tenemos, no es que, viste, yo digo, no, la clave de todo, es compartir todo, y capaz que soy, en un momento, me agarro una mezquindad, completa, un resentimiento, hacia determinadas cosas, pero, tratar de pensarlo, razonarlo, y sofocarlo, y, eso es ser, ser humano, estar pendiente del otro, en definitiva, ser ser humano, es estar pendiente del otro, no, sí, pero tenernos en cuenta, que tenemos todas las porquerías, adentro también, por eso, o si no, de acá para afuera, no, viste, qué bueno, compartamos, seamos buenos, después, viste, en algún momento del día, puedo ser un sorete, pero, tratar de verlo, de razonarlo, o de que alguien diga, loco, pará, me parece que estuviste mal, sí, tenés razón, loco, gracias, perdóname, pero, ¿sabés cuando lo haces, el soflario, me parece, lo digo, o lo empezaste a hacer, hace una semana, cuando uno puede hacer meditación, o yoga, o algo, hacer silencio, si uno sabe estar con eso, al principio le va a costar, pero empezás a ver tu miseria, y cuando podés estar en ese silencio, es como que, ahí también te hace más compasivo, porque aprendés a ver tu miseria, y cuando ya ves tu miseria, en un momento, te choca, y después ya la aceptás, y en la medida que la podés aceptar, también podés aceptar la miseria del otro, y no ponerle tan intenso con el otro, o tan duro, creo que eso te, te ablanda, me parece, pero bueno, es dificilísimo, ¿no? obviamente, llegar a un nivel, acceder a vivir, no es cosa fácil, pero se puede, se puede, acá vamos todos, viviendo esta incertidumbre, que vas a saber, a dónde vamos a ir a parar, pero acá estamos, y nos tiramos con asuntos todos, escucha, y con tus hijos, la relación con tus hijos, ya has contado un poco, ¿qué se siente, cuando estás con toda tu familia, juntos, yendo a un lado, esto, yo esta foto, yo esta foto, me encanta, mira, aparte, esto es un pará, gracias, esa chica tuya, la que está en el centro, Cocó, hay una gente, por ahí hay nueras, también, no veo, la que se ve ahí, con un gordito de lana, es mi nuera, que es hija también, hija que la vida me da, así que, así que, no, bueno, la relación es, que es, lo más hermosa, que hasta donde yo pueda, tirar de esa, de esa correa, y después, bueno, es una familia normal, que a veces nos gritamos, y a veces nos amamos, qué sé yo, es inevitablemente, pero, lo más hermoso, que pueda tirarse a correa, ¿no? de, como te dije antes, de compartir, de estar, y de, y sobre todo, el privilegio de compartir, surfing, skate, ¿no? patineta, que son, algo, cosas tan maravillosas, y rock and roll, rock, música, como le llamé, como quieras llamarle. Me gustaría que, tiro si tenés, ¿te animarías a tocar, un minuto, alguna, alguna cancioncita del mar, alguna cosa, ahí, con la guitarra, o no? No tengo la guitarra acá, mirá, no sabía, no sabía que, lamentablemente, la tengo, la tengo, no tengo la guitarra encima, pero si no, con todo, mirá, si me hubieras dicho antes, la hacíamos, pero no traje la guitarra. cuando termine el lockdown, este, con más ahí, por ahí lo hacemos más ahí, comparar hasta, hasta me encantaría, el día de mañana, si podemos hacer otra charla, hacerla con tus hijos, ahí charlando un poco, compartir ahí, y preguntarles a ellos también, con ellos de ahí, con Jenny también, me encantaría el día de mañana, para mostrar a la familia, en un contexto más, cuando se abra la, el lockdown, ¿no? con un espíritu, un poquito más, festivo. Cómo no, será, un placer, con guitarras, hacerlo, claro que sí. Flavio, y para ir terminando, me gustaría, antes de que, creo que ya, has dicho mucho todo, si querés saludar a alguien, por supuesto, pero, que dejes algún mensaje, algo, alguna cosa, que te gustaría decir, por ahí aprovechar, que te nazca adentro, alguna cosa, para la gente, alguna cosa, que por ahí, a veces uno, viste, no tiene el espacio, y es tan bueno, que a veces uno pueda, expresarse, me encanta, por lo así, con los libros y todo, algo que te salga decir, creo que has dicho mucho, pero bueno, dejarlo con un mensaje así. No, en principio, agradecer a todos los que se han, conectado, a todos los que han comentado, agradecerte a vos, principalmente por el espacio, es un honor, que siempre alguien te ceda, un espacio para poder hablar, para poder dialogar, viste, así que, o no realmente, me siento muy honrado, como te decía, y feliz, y gracias a todos los que se han conectado, espero que esta situación psicosocial, pandémica, que estamos viviendo, y que me preocupa muchísimo, porque hay muchos rubros, o mucha gente que no tiene laburo, atrás que ya veníamos de una, de una bastante cabrona, económicamente, pero bueno, no tengo más que poder decir, con el más absoluto, con el más absoluta, no soy religioso, no soy ateo, así que no creo en religiones, no voy a hablar, pero sí decirle a todos, que sí creo en energías, y voy a decir, que voy a tener la energía positiva, mayor del mundo, como para que esto, bueno, libere, libere, y, y, y seamos libres de nuevo, y que bueno, restablezca la economía, tan castigada, y tan dañada, sobre todo en tantos rubros, de gente que está sin laburo, así que, que sea pronto, que quede ese resurgir. Bueno, yo también aprovechamos, también a saludar, a toda la gente que se conectó, a toda mi familia, a Catarina, mando un abrazo grande a Carla, a gente acá de Portugal, yo estoy en Portugal, a mi familia, gente de Perú, que se conectó para verte, y ahí, gente de Puerto Rico, toda esa gente de Mar del Plata, toda tu familia, y bueno, espero que nos podamos volver, a reencontrar próximamente, y como dice Ariel, te espera la 33 para surfear, la próxima vez, me dice que con el tablón, en la 33 de Miramar. Qué lujo, qué hola, ¿no? Así, como hacen los brasileños, así, como viste que tienen, un gesto así, que para nosotros, es como guau, hacen así, como diciendo guau, qué hola, qué hola, qué hola, qué hola maravillosa, esa, ya verla es, ya verla es un, es un, es arte, viste, es una cosa maravillosa, y tienen gran dinero, como para poder quedarme en la orilla, gustosamente, mirando, porque la verdad que Miramar, tiene unos maravillosos, históricamente riders, hermosos de verlos surfar, y me encanta aparte, la unión del surfista, Miramarense, me hace muy bien. Pastrilla, Donne, Horacio y Pucha, te saludan, ahí estoy viendo, que sé que tenés una relación con la gente de Chapa, un abrazo grande, Flavio, un placer, espero tener en algún momento al margen, por ahí te escribiré, y tener por ahí hasta un contacto, uno que está acá solo de acá, por ahí, con el surf, y te digo, así como le digo a la gente, yo vivo acá, tengo en mi casita, cuando quieran venir para acá, si vienen acá, alguno de tus hijos, a surfear una semana o algo, que se conecten conmigo, que vengan, que acá los espero, callan acá para recibir el corazón, a mí que me vengan a visitar, y lo mejor que hay. Cuando se pueda pasar, porque no te dejan pasar a Miramar, no te dejan pasar a Miramar, que ir a Amsterdam sin visa, ir a California sin visa, está peor, pero bueno. Te cuento algo de esto, a mí me gusta mucho ir allá, aparte yo me proveo, viste, de cosas, y me gusta ir por la ciudad, dar vueltas, salir de compras, o ni hablar que la ola, pero bueno, pronto esperemos estar libres de nuevo, en este mundo que vivimos. Flavio, nos vemos, un gusto, pura vida, como le digo a todos, y bueno, ya nos tenemos la segunda charla. Gracias, gracias a todos, seis besos, gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno gente, me voy despidiendo, un saludo a todos, gracias a todos los que se han conectado, aprovecho que me queda, porque yo a veces un poquito, es un placer hacer esta charla, es un placer haber hablado con Flavio, un grande, la verdad que vamos a hacer una segunda charla, un abrazo a toda mi familia, a todos los amigos, a toda la gente que se conectó de Mar del Plata, de todos los países del mundo, les mando un abrazo gigante, un placer hacer estas cosas, y por lo menos mostrar estas cosas a la familia, y rescatar todos estos valores, que también el surf lo tiene adentro, y creo que es muy importante rescatar estas cosas, que no nos quedemos con que el surf es solamente un deporte, que es para andar arriba de una tabla, el surf tiene un background, y una unidad de fondo, que genera estas cosas lindas, así que a la gente, anímense a surfiar, no hay edad, y pura vida para todos, un abrazo grande para todos, un abrazo grande, que a ti está, pura vida, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.